Una tarde de sábado lleno de fútbol y es que se llevó a cabo el partido correspondiente a la jornada 3 del torneo profesional de la tercera división. El encuentro fue Atlético San Marcos de Aguascalientes contra Deportivo Milagro de San Juan de los Lagos. En punto de las 4 de la tarde los dos equipos estaban en la cancha afinando los últimos detalles antes de que el árbitro diera el silbatazo inicial del encuentro. El escenario que cobija por segunda ocasión a los de Aguascalientes, el Deportivo Ferrocarrilero se encontraba lleno de gente que venía apoyando a los chicos de Atlético San Marcos. Familiares y amigos se hacían presentes con gritos, porras y alguna que otra indicación técnica, algo que nunca puede faltar. Inició el encuentro y los primeros 45 minutos se vivieron con gran intensidad. Los dos equipos tuvieron llegadas que no podían concretar en gol, hasta que abrió el marcador Deportivo Milagro y puso el 1 a 0. Con esto el partido se iba tornando más reñido y llegó el segundo gol del rival. Y antes de finalizar el primer tiempo de nueva cuenta anotó el equipo visitante, dejando el marcador 3 a 0. Y con este nos fuimos al descanso. En la segunda parte los de Atlético San Marcos trataron de igualar el marcador y con esto tratar de ganar y llevarse el triunfo. Pero a pesar de haber entregado todo el esfuerzo en la cancha, el marcador ya no se movió y los locales se fueron con la amarga derrota. Sin duda, un partido muy grato, aunque no con el marcador esperado, pero aún faltan más jornadas y sabemos que estos chicos tienen sed de triunfo. Y ahora con dos visitas que se vienen se van confiados en que traerán esos 6 puntos valiosos. Y con toda la actitud para que el próximo juego en casa nos den su primer victoria. Transmitimos tu pasión en la cámara Diana Delgado y en el micrófono Stephanie del Castillo.